Sigo traficando, vivo traqueando, dinero doblando, sin cambiarle bandos, me están envidiando, andan criticando, con mis clicas ando por ahí ruleteando, todo el día fumando, estamos cazando, los cheques llegando, los fe investigando, las puertas cuadrando, sigo coronando, free efe, freinando, seguimos esperando, botellas de whisky, dándonos los pases, bien guillo de narco, la meca en los barcos, el taco, la taca, la taca, la taca, la taca, la taca, la taca, los pacos, bellaco, la pacas, la saco, fronte y te la saco, hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, muera el que se muera, cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, muchos sacrificios pa' cruzar esa frontera, cantando corrido y vengo de Villa Palmeras, callejón del río, después de Ismael Rivera, sin echarme las de fiera, pero plantamos bandera, viva en México, que viva mi corrido de cabrones, si muero quiero que me recuerden escuchando mis canciones, prendan blones por montones, cuervo de chivo lo detonen, por respeto a los patrones, sal, tequila y los limones. Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, muera el que se muera, cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera. Bala, cuántas balas, J.C. Caro, Jambi El Favo, Tofay Music, Dímelo Mike, Bravo. Los Futurama, Latino, latinos somos los mismos, oíste. La calle, representando el mundo entero.